Hola Segundo Ano, ¿tú bien con vosotros? Aquí la Chía de Ulimar. Y hoy vamos a continuar con el contenido número 4, páginas 45 y 46. Vamos a aprender mucho más. ¿Tú bien? ¡Vámosla! Muy bien, página 45. Aquí tenemos muchas brincadeiras. Encuentra las palabras. Aquí vamos a buscar las siguientes palabras. Pantalón, mediano, rectángulo, blanco. Repito. Pantalón, mediano, rectángulo, blanco. ¿Ok? Van a buscar o procurar esas cuatro palabras en nuestra sopa de ley. Actividad número 3. Escribe las palabras encontradas en los lugares correspondientes. Escreva las palabras encontradas en los lugares correspondientes. ¿Cuál fue el color que vosotros encontraron o procuraron? Yo creo que fue blanco. Y vosotros van a colocar aquí la palabra blanco. Un tamaño. A ver, ¿cuál fue el tamaño? Mediano. Muy bien, mediano. Una forma geométrica. Una forma geométrica. A ver, rectángulo. Una parte del uniforme. Pantalón. ¿Ok? Dibuja la forma geométrica que encontraste. Diseñe a forma geométrica que vos encontró. La palabra geométrica que vos encontraron en nuestra sopa, vos van a pintarla en este espacio de aquí abajo. ¿Tabón? Muy bien. Ahora vamos a escuchar, vamos a escuchar una canción muy legal que dice así, ¡Plin, colorín! Pista 12 ¡Plin, colorín! ¡Plin, colorín! ¡Plin, plin, plin, plin! La canción de los colores vamos a cantar. ¡Plin, colorín! ¡Plin, plin, 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 plin! Porque todo lo que quiera puedo colorear. Hago un dibujo y después lo pinto. Con muchos colores queda muy bonito. Cantando dibujo, cantar es muy lindo. Y siempre cantando dibujo y pinto. Con celeste pinto el cielo. Con azul pinto el mar. Con blanco pinto las nubes. Con negro la tierra. Con rosa un rosal. Amarillo pinto al sol. Y a un sapito pinto verde. Rojo pinto a un corazón. Y a un tronco de árbol. Lo pinto marrón. Muy bien. Espero que les haya gustado nuestra actividad y nuestra aula o nuestro video. ¿Tá? Hasta la próxima clase.